Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. La grandeza de un ser humano está en su humildad, JJ. Sí, eso no lo enseñó ese... bueno, no lo conocí, ¿verdad? No lo conocimos, pero según nos cuentan las escrituras, esa persona que logró cambiar el mundo, el pensamiento del mundo, que fue Jesucristo. Que es una conversación muy profunda, pero existe esa misma historia en diferentes religiones y en diferentes épocas. Es la misma historia. Te lo digo porque hablamos de Silvestre Dangón, que hizo una entrevista con Moluskling, tu pana, Molusco. La Moluskling. Sí. Y allá le preguntaron cómo fue grabada con Karol, hizo experiencia de lo que se vio, de lo que se vivió. Y vamos ahí a colocar una... un pedacito de lo que dijo Silvestre, de lo que pasó con él en ese estudio. De más de 10 horas duró Karol G con él grabando esa canción J. Wow. 10 horas, J. O sea, llegamos a las 5 de la mañana y salimos de ahí a las 5 de la tarde. 10 horas. No, no, son 12, aunque sería como a las 4 o 3 de la tarde. 3 de la tarde. Exactamente. Pónganme por favor, producción, hay una imagen de Silvestre para colocar aquí este fragmento de lo que dijo Silvestre Dangón, de cómo fue la épica, la épica aventura de grabar con Karolina Giraldo. Karol Gigi. Vamos a escuchar aquí lo que dice Silvestre Dangón. Escucha aquí, escucha aquí. ¿Cómo fue conocerla? No sé si se ve bien conocido antes. Te voy a resumir la historia. Tal cual. Karol, tal cual como tú la ves en redes, así es ella. O sea, no tiene... no hay nada misterioso a lo como ella se vende. Cuando te hablo, cuando ella se vende lo que tú ves en redes, lo que tú ves en redes, lo que ves en noticias, los videos que hay en la calle, tal cual, así es, así es. Es más, ese día tuvimos la oportunidad y yo le recordé a ella, y tú te acuerdas en unos premios que tú trabajabas aquí con equipo, que era Alex, el que trabajaba con ella, Alex Rodríguez. Y tú, claro, yo te vi a ti caminando por los pasillos y tú andabas ahí luchándola y tal, 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 tal. Escucha ahí. Con Karol, pues, ella es una niña consentida, marica. Ella es una niña consentida, muy, muy pechichona, se podría decir, muy, muy de su seno, de su familia. A la colaboración con Karol. Goza de un... se rodea de una familia, de un equipo que la comprende mucho. Te voy a decir algo, increíble las horas que duramos trabajando. Escucha ahí, Jota. Diez horas en el estudio metido, y más, y el que dijo que paráramos fui yo. Goza de un... Esas son algunas de las anécdotas que cuenta Silvestre D'Angon, que estamos esperando esa colaboración, me imagino que un vallenato, Jota, ¿verdad? Supongo que sí, va a ir esa temática. Pero lo que dice Silvestre D'Angon aquí es muy interesante, porque nos da a nosotros la percepción de lo que es Karol G fuera de las luces y de las cámaras y de los escenarios, de lo que ella es como persona. Que mucha gente lo ha dicho, pero personas que no creen, que creen que ella es una doble moral, una doble cara, que de día es una cosa y de noche es otra, son buenas estas anécdotas porque dicen de quién realmente es la persona. O sea, conocemos a Jota aquí, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, Jota es aquí lo mismo que en su otro trabajo. Imposible. O sea, yo no me he topado, no es así. Yo te puedo dar fe y testimonio que es así. Porque yo le he escrito, Jota, esto, esto y esto. Ah, no, no, no se preocupe. Así mismo, es viciar el tipo. No, 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 no. Ahora, yo no me he topado, no tiene la oportunidad, pero yo quiero ver si la venenosa es la venenosa que es aquí en una discoteca. Hay personas que han dado como... No, 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 es yo, soy yo, soy yo. Dije que, dije que ve, porque que ella, porque la venenosa es de la gente, la venenosa es de la gente. Que de día es una cosa y de noche no conoce a la gente. Soy más buena gente en la calle. Oye. Ay, sí. Ay, hombre. Con mi social. Ay, sí. Segura. Jota, porque tú me miras y hablas, yo te quedé callado, si es así o no. No, no, yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de lo importante que son estos relatos de personas que han tenido la oportunidad de compartir con Karo. ¿Por qué? Porque realmente así uno sabe quién es Karo G. Realmente en su esencia como ser humano. Mira que él utiliza una palabra que en Colombia es muy popular, pechichón, pechichona. Es como que la niña menor, la niña consentida, la niña consentida. O sea, eso quiere decir que el entorno de Karo G la cuida muchísimo, la protege de personas, porque es importante. Sabemos que los medios se prestan para muchas cosas. Y para una mujer más, propuestas indecentes, personas indeseables. Y entonces cuando uno ve así, uno sabe que Karo G, cada paso que da, tiene personas que la respaldan atrás y que le dicen, sí, vete por ese lado, por ese lado no te vayas. Tírate por ahí, Karo. Se deja guiar. Se deja guiar, que es una persona que se deja guiar y que no está con cualquier loco. O sea, su equipo no está lleno de... No está con cualquier JJ, ni con cualquier Benoja, ni con cualquier Luís. No, 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 no. Ahora bien, JJ, eso también te explica el por qué la carrera de Karo G siempre ha sido limpia. Sí. Es que ella es tal cual. Cuando tú tienes doble personalidad... Cuando finges. Cuando finges, siempre que aparece un problema de que Karo... Yo lo he dicho, lo que no, esa fingidera, esa vaina, que ella esto, que ella aquello. No, 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 no. El que se deja confundir con mi personalidad son sus problemas. Contreras es una cosa y yo soy otra. Y lo he dejado saber. Yo lo digo, no, no, pero no por ti. Yo lo digo, Jota, porque estas son cosas bastante interesantes. Tú sabes que hay mucha gente que entiende que Karo G fuera del escenario es otra persona. Hay gente que ha dicho, que no, que ella es arrogante, que qué sé yo cuánto. Y yo, de verdad, a todo lo que he visto de ella, porque yo no estudio... Lo que yo veo en las redes, yo no veo... Yo, obviamente, no analizo aquí la cosa que hace, lo que es todo lo que es que yo. Pero yo me fijo más en los detalles que en lo que realmente es el contenido. Ok. Yo he visto a Karo G comiendo pica pollo en un pasillo. Un artista como Shakira no te va a comer pica pollo, y con un pasillo. Mi tía la Shakira picada. No, porque eso tiene que ser pechuga fileteada con qué sé yo cuánto. ¿De qué sé yo qué? ¿A dónde? ¿Pica pollo? Vamos a darle el pollo con un mulo, dale, con una alita. A los mismos fanáticos, ella le ha aceptado lo que es comida. Se ha comido, se ha comido comida callejera que tienen los fanáticos para ellos comérsela a ver y le dan una ñangada a la fuapete. Se la lleva, ¿no entiendes? Socializa, comparte, o sea, son cosas que frecuentemente nosotros no vemos ni en los artistas élite. No. Ahora, Karri, tiene que cuidarte también, ¿oíste? Claro. Tiene que cuidarte, tiene que cuidarte, no me coma vaina en la calle. Porque no me doble filo. Exacto, no me coma vaina en la calle, que ahí vienen de una vez los fulanos de tal y te meten ahí una rapidita para que te vayas para el baño. No, no, no. No, no, no. Hay que cuidarla. Pero estas actitudes, si nos hacen a nosotros, nos llevan a nosotros un reflejo de lo que dice Silvestre. El hecho de ella criarse en un núcleo familiar así. Óptimo. O sea, no óptimo, de que todo el mundo está presente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, Jota, vamos a ponerme yo mismo, no es lo mismo que yo emprenda solo que una familia, que personas que son de mi círculo, se interesen en apoyarme en lo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Es muy difícil. Si tú lo logras, entonces luego que tú logres el éxito, esa gente quiere venir a atribuirse de que vaina, mérito, de que ellos hicieron aquello, si nunca estuvieron presentes. ¿Entendiste? Claro. El hecho está en que Karoli, por lo que uno ve, siempre ha recibido eso de parte de su familia y eso es lo que ella da. Porque tú da lo que tú recibes, lo que tú tienes en tu vida. Entonces, ella no puede ser ni que gruñona ni seca, si ella lo que vive rodeada de personas que ven abrazándola, que esto, que mira, que la checha, que la vaina, exacto, que tiene esa vibra en ese mundo. Y yo creo que esa ha sido una parte muy importante en el éxito de Karoli. Sí, el apoyo que haya tenido de sus familiares y de su entorno general que la motiva a estar constantemente trabajando, 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 porque Karoli tiene una energía, señores, sorprendente. Mira como él dice, más de 10 horas literalmente grabando y él mismo fue que tuvo que parar y él dijo como que ya, ya vamos. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más porque si es por Karol, mi amor, la Karol tiene energía hasta para otro tour, mi amor. Ahí está. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. En breve te contamos en qué anda la más viral haciéndole foo a los fanáticos. Ve lo que te digo, haciéndole foo a los fanáticos que le tiran fotos y haciéndole cara. Ay, pero mi prima. Como que ella, como que ella, ella caga a mi cochito. ¿Eh? Que es lo que ella hace. Que caga a mi cochito. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones de la Meca Urbana. Vamos ya. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.